Música Amigos, bienvenidos al canal de Linda y la Rafaela Miren amigos, esta es mi triste casita A mi marido, si lo ven allá adentro, donde se ve la luz esa Está cocinando los brownies, está cocinando las galletas Miren allá anda caminando Está cocinando todo lo que va a ser para el Thanksgiving Porque yo antes festejaba el Thanksgiving sola con mi amiga Linda y mi marido y sus hijos Pero, sus hijos de mi amiga Linda Pero ahora se vino mi suegra de allá de California, de donde nosotros nos movimos Y los movimos de allá, porque veníamos en cuida de mi suegra, no se crean Los venimos de allá porque compramos esta casita Y ahora resulta que ella también ya se vino y me arruinó el Thanksgiving Porque yo siempre lo hacía con mi amiga Linda Miren ahí tengo mis luces de la Navidad todavía extendidas, porque me encanta la Navidad Miren si se mira por allá Y mis sombrillas O sea, al cuento que ella ya se movió y ahora me arruinó el Thanksgiving Porque no voy a poder llevarme a mi amiga Linda Porque es su primer año de mi suegra que se acaba de mover hace dos semanas Entonces, este, pues voy a cocinar aquí y me voy a llevar el turkey para allá ¡Ay no, Dios mío! Y este, ¡Lily, da esos huevos! ¡Ay! ¿Te andas comiendo los huevos y luego mi amiga Linda se queda sin huevos? ¡Ay no! Mi amiga Linda no se queda sin huevos Lo que pasa es que a mi amiga Linda le encantan mis huevos No, bueno, ay, ay, no, bueno Le encantan los huevos de la gallina No los míos, los de la gallina No, pero les digo ¡Ay, estoy bien pendeja! Y pues al cuento que les digo que Pues lo que les estaba diciendo que estamos cocinando para llevarnos este la comida para allá Pero para el otro año te lo prometo amiga Linda Que si me la llevo la comida para allá ¡Uh, cocino aquí! Y tú estás invitada Porque que chingue su madre, mi suegra Como dice mi mamá Que chingue su madre todo el mundo menos mi madre Así decía mi mamá Cuando se emborrachaba y le decíamos ¡Mamá, ya no tomes! Que chingue su mundo todo el mundo menos mi madre Que chingue su madre todo el mundo menos mi madre Siempre decía mi mamá así Y ahí yo le decía Pues ya, emborrachate y quédate borracha y cágate y médate hija de tu puta madre Yo también le decía ¡No, no se crean! Yo le decía así No, pero sí Y miren, ya traigo mis lucecitos de la Navidad ¿Ven? Ya las traigo ¡Ay, sí! Me siento bien contenta Luego les voy a... ¡Ay! Ahí tengo un árbol de papaya Que a las gallinas este Les di la papaya Porque mi marido se enojó Y me quitó la... La sacó la papaya para afuera Y la aventó Y las papayas se la comieron Y comieron la semilla Y cagaron la semilla Y se hizo muchos árboles de papaya por todo ¿Lo quieren mirar? ¿Lo quieren mirar, amigos? ¡Ay, bueno! Miren, ahí se ve en mi triste casita Como les digo Humilde Pero es mía No pago renta Yo la compré Yo mi marido la compramos Y como les digo Este... Vivo bien feliz Tengo hartas gallinitas Y las gallinitas se comieron todo el zacate Y ya las voy a encerrar en una área especial Ahí va la Lily 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 Lily, where are you going? Where are you going? Disculpen mi inglés todo madriado Pero pues Con lo menos me lo entiendo yo sola Ok, miren La Lily me lo entiende Ya, todavía estaba ahí Lily Miren, todavía ¿Dónde estás? Lily, ¿dónde estás? Hija de tu puta madre Miren, ahí está Ella sí me lo entiende Ok, miren Este árbol de papayas Miren qué bonito Me lo sembraron las gallinas Y están bien dulces Bueno, así me dijo mi suegra Porque le di una Y ya se le maduró Y dice que está bien dulce Yo todavía no Ay, miren Me encanta la navidad Ay, todavía pendeja, ¿verdad? Sí, amigos Después les voy a hacer el video Donde yo esté cocinando Voy a hacer un turkey tradicional mexicano Que ese turkey Le voy a poner un montón de cosas Le voy a poner chorizo Le voy a poner sassi Italian sassi Le voy a poner este Naranja Le voy a poner manzanas Le voy a poner saluri Le voy a poner cebolla Le voy a poner Rosemary Que viene siendo Romero Y le voy a poner orégano Y le voy a poner Va a ser bien rico Y me quedo como pendejada Hola, amigos Miren qué bonito se ve mi collar de la navidad Bienvenidos al canal De la Rafaela Y Linda Linda no está aquí Pero a ella la voy a invitar A que venga a mi casa Va a ser mi invitada de honor Ustedes saben Yo creo que para este fin de semana Porque yo me agarré una semana de vacaciones Porque como saben Me encanta la navidad Miren, todavía tengo mis lucecitas Allá y todo así bien bonito Me encanta la navidad Y me encantan las sombrillas Oh, miren No se puede decir Para mí las sombrillas son los mejores Me voy a tatuar un tatuaje de una sombrilla No, lo que les quiero decir Que me encanta la naturaleza Y ahora es día de los Thanksgiving Y el día de los Thanksgiving Cocinamos el pago aquí en Estados Unidos Como lo tradicional Pero, ¿qué creen? Una mala noticia Ya se vino mi suela La hija de su puta madre Ay, qué bien mala ¿Verdad? Mi suela es la hija de su puta madre Se vino de San Francisco, California Donde yo y mi marido Los venimos para acá Los venimos en Fuida De ella No, no los venimos en Fuida Pero los venimos para acá a Florida Porque compramos una casita aquí en Florida Su casita de ustedes Entonces resulta que ella ya también se vino para acá También ya compró casa Y yo todos los años festejaba El Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo Con mi amiga linda Y ahora pues Como es el primer año que ella se acaba de mover Apenas se movió dos semanas Nosotros vamos a hacer el turkey en la casa Y me lo voy a llevar allá con mi suegra Entonces este Pues Ahora no voy a invitar a mi amiga linda No Lo siento mucho amiga linda Lo siento de corazón Tú sabes que yo te quiero De aquí de mi corazoncito bastante Pero este año Como es la primera vez que llegó El primer año Vamos a estar con ella Y me voy a llevar el turkey para allá Y pues voy a festejar Con todos los hijos de su puta madre De los gabachos Porque pues mi marido es americano Los gabachos Está bien mal la mamona Pues sí Y este Y pues como voy a festejar Allá se ven mi casita Miren allá está mi casita Pues sí Como este Como les digo Me voy a festejar Y pues mi amiga linda no va a venir La voy a extrañar Y este Mi marido siempre hace todo lo tradicional Los brownies y cositas así Entonces este Pues como les digo La voy a extrañar Sí Pero te lo prometo amiga linda Que para el otro año Aunque no quiera mi suegra Venir para acá Para mi casa Pues que se quede en su casa Porque es que a ella no le gusta Venir para mi casa Porque su marido Tiene Alzheimer Y tiene ese Alzheimer Ya bien avanzado Y pues para andarlo moviendo En la silla de ruedas Porque tampoco Él no quiere caminar Porque como tiene Alzheimer Ya tú sabes Es como un niño Entonces este Pues ya lo cuento Que los vamos para allá Pero para el otro año Te lo aseguro Que si yo lo hago en mi casa Te vienes para mi casa Y si me llevo el turkey Para con ya con mi suegra Pues te vas conmigo Porque tú eres mi familia Tú eres mi hermana Y si ella quiere Que yo cocine Tiene que aceptar A mis familiares ¿Me entiendes? Porque tú para mí Eres mi familiar Amiguita linda Miren que bonita Soy la naturaleza Las plantas Amigos Ay amigos ¿Qué creen? La Lili La hija de su puta madre ¿No puede llegar Un huevo de la gallina? Ay Dios mío Le digo Lili Me vas a dejar Sin huevos No digo No Bueno No sin huevos míos Verdad Porque los míos Están bien puestos No de los de la gallina Ay Está bien pendeja Y a mi amiga linda Le encantan mis huevos No Los de la gallina Les digo Los de la gallina Le encantan mis huevos Y lo me dice Raffi Ya no tengo huevo Y ya no tengo huevitos Le digo Pues después te llevo amiga Y miren la desgracia De la Lili Se los anda comiendo Luego no le voy a dar Mis huevos a la linda A la linda Le encantan Es que están bien buenos Ya los probó Ay no No se crean Ay no Pero no en serio Les estoy hablando Del huevo de la gallina Ay no Pero así les digo Verdad Me siento bien feliz Porque viene el día Del turqui Y la navidad Y a mi me encantan Los días festivos Miren Tan festival Que ando Miren 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 mi collarcito Pero como les digo Ando con mi Mickey Mouse La pijama de Mickey Mouse Ando toda así Se ve sucia la playera Porque ando abrazando A la Lili Porque como es día De festivo Me encantan los días festivos Y me encanta bailar Me encanta turquiar No es como si se dice Esa es para chingada Como se dice eso Pero Yo ni Sonny Como se dice So This is chorizo This is the chorizo I'm made for the turkey And they have beans They have chorizo They have bell peppers They have onions And they have dried tomatoes And now I'm going to put in the base of the turkey I'm going to put in the bell And I have a little pili办 themselves To the turkey too en la edad de gobierno more flavor voy a ver el otro ya me lo hice mucho me hice esto me lo hice y 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